Foto de Internet en busca de expandir el universo de El Joker, El Guasón, Warner Bros. ya trabaja en una película independiente de dicho personaje, misma que protagonizará Jared Leto, quien también fungirá como productor ejecutivo. La versión del Joker, de Leto debutó en las salas cinematográficas el año pasado con Suicide Squad y, de acuerdo con el portal Variety, ya hay pláticas para una cinta independiente del villano. Si bien, los detalles de la trama aún se desconocen, al igual que el inicio de su producción, la idea del estudio es expandir el mundo de Escuadrón Suicida y vincularse a futuras entregas de esa propiedad, señaló el medio. Prueba de ello es que Warner Bros. ya anunció la versión de Harley King, Birds of, Spray, que estelarizará Margot Robbie, así como la película que abordará los orígenes de El Joker a cargo de Todd Phillips y que protagonizará Joaquin Phoenix.